Como saben, una de las series animadas más populares que tiene Netflix es la serie titulada Arkane League of Legends, la cual se estrenó el año pasado, y durante su primera temporada causó mucho furor entre todos los fanáticos y no tan fanáticos, por lo cual una temporada 2 se confirmó rápidamente, y aquí te diré una breve actualización que se tiene de esta segunda parte, así que atento a todo esto si te gustó la serie de Arkane League of Legends. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. En un evento realizado por Netflix se dio un pequeño panel referente a la serie de Arkane League of Legends, siendo que en este panel se habló sobre la continuación de esta serie. En primer lugar se comenta que la temporada 2 aún está en proceso, es decir que actualmente se está trabajando en la realización de los nuevos episodios, y para tristeza de muchos no se revelaron imágenes oficiales de esta segunda temporada, por lo cual seguramente tendremos que esperar hasta el año 2023 para ver algo en concreto de esta nueva parte, pero al menos sabemos que están trabajando arduamente en los nuevos capítulos. Además de esto se está realizando un contenido sobre toda la producción que se tuvo que hacer para hacer la temporada 1 de esta serie, es decir como un detrás de cámaras. Es decir como un detrás de cámaras. De ese contenido sí que se tiene un pequeño clip y con el pasar de los meses seguramente veamos el video completo dentro de Netflix, así que esto estaría sirviendo como un pequeño bocadillo antes de ver algo de la temporada 2. Fuera de eso no se revelaron mayores detalles de la continuación de esta serie, pero lo más seguro es que en un próximo evento de Netflix ya se revele alguna imagen oficial o un clip de esta nueva temporada. De momento no se sabe si la mecánica será la misma, es decir estrenar 3 capítulos por semana, pero lo más seguro es que así sea, ya que de esta manera podrían pulir algunos planos que quizás no tengan listos para el día del estreno. Y claro la música no se va a quedar atrás, ya que la temporada 1 fue algo sumamente importante y para esta parte 2 se estaría buscando implementar temas aún más impactantes que la primera parte, así que todo apunta a que la temporada 2 será mucho mejor que la parte 1, y eso ya es decir bastante. Sin duda Arcane tiene lo suficiente para convertirse en una de las mejores series animadas de todo Netflix. Por ahora habrá que esperar nuevas noticias en las próximas semanas o meses, pero sin duda valdrá la pena esperar tanto tiempo. Yo en lo personal sí miraría todos los capítulos de esta segunda temporada en un solo día. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta temporada 2 de la serie Arcane League Legends, estoy ansioso por leer tu respuesta, y un saludo especial para FacumonSalvo que se convirtió en miembro de este canal, si quieres ser saludado en todos los videos ya sabes que tienes que hacer. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.